Si le ha molestado, tal vez le ha incomodado todo esto que se ha armado. Marilita Viteri por ahí ha dicho que usted tal vez se habría molestado. Cono, por ahí la gente lo criticó cuando se metió en una cajuela. Y en algún momento decían que Isaac es tóxico. ¿Qué pasa, Ursulita, con este rumor de que sus amigas no quieren a Isaac? ¿Se sintió abrumada en algún momento de su vida? Hay planes de dar un siguiente paso, tal vez de llegar al altar. Así es como abordábamos la tarde de ayer a Úrsula Estrengue, quien se ha ubicado en el ojo del huracán durante estas últimas semanas, su cumpleaños 50 y la pausa que tuvo su relación con Isaac Delgado, la cual generó todo un avispero en la farándula nacional. ¿Cómo estás, Ursulita? La verdad que intrigados con todo lo que ha pasado, con Santiago, Marilita Viteri por ahí ha dicho que usted tal vez se habría molestado por unas declaraciones que le ha dicho. No, no, molestarme yo no. Ustedes, bueno, me conocen como soy y efectivamente, pues molestia, no, peor con los amigos. Exacto, eso mismo decíamos porque, bueno, a Mariela se le salió. Usted sabe cómo se le chipotean a veces a ella las cosas y dicen, tal vez, Ursulita, creo que lo llamó a Santiago San Miguel, en algún momento se molestó por lo que él comentó. Fue como que la voz oficial en cuanto pasó todo esto de su separación o de la pausa que comentaron ustedes. No, de ninguna manera, tú sabes que con Santiago somos buenos amigos, con Mariela también, con Mariela somos casi familia porque tenemos primos en común. Y si la hace alguna por ahí, se le perdona. Ya la conocemos, ya la conocemos a Mariela, Mariela yo la quiero hartísimo. Y con Santiago, pues sí, efectivamente conversamos, él estuvo compartiendo conmigo mis fiestas de cumpleaños. Y yo efectivamente le dije que todo estaba bien, sin embargo, habíamos recibido... ¿Cómo la autorización suya, obviamente, para comunicar lo que comunicó? Yo lo que le dije es que Isaac y yo estábamos en una pausa. Estamos perfil bajo, no queremos... Creo que esto fue abrumador para los dos porque nunca hemos sido de convertir nuestra vida en una novela o un show. ¿Se arrepienten de haber expuesto tal vez tanto la relación en algún momento? O sea, esta relación se hizo súper mediática cuando nació. Entonces ahí ya nos dimos cuenta del impacto que esta relación, incluso por las características que tiene, por la diferencia de edad y porque era quizás mi primera relación luego de mi viudez. Entonces esto se hizo así como súper grande y se nos salió de las manos. Pero no se arrepiente de haberlo hecho público. No, no. Creo que no nos esperábamos tampoco esa respuesta. En serio, lo hicimos de manera inocente, pero ya luego entendimos el impacto que la relación estaba teniendo. Pero luego, al comunicar espontáneamente las cosas, como que naturalizamos esta relación diferente. A él sí le ha afectado un poco, ¿no? Por ahí la gente lo criticó cuando se metió en una cajuela, salió del carro, hicieron todo un operativo. Lo han criticado. Bueno, yo he sido uno de los... Me meto en la colada también. ¿Qué le dice él sobre este aspecto? ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, esa fue una decisión que él en su momento también lo compartió en su programa, que fue una medida como para no dar declaraciones. Pero eso peora, pues. Hasta una aventura, un juego con sus compañeros, ahí métete en la cajuela, ya chévere. También yo creo que se salió un poco de las manos, pero... A ver, el hecho de no saber afrontar los medios. Quizás eso hubiera evitado los problemas, pero más bien se lo hizo desde un acto espontáneo hasta un acto bromista con los compañeros. Pero yo creo que eso sí se malinterpretó. Su intención nunca fue como, ah, me escapo, soy... Que le decían que hasta Tom Cruise... Estrella de Hollywood. Estrella de Hollywood. Esa no fue la intención. Él es un hombre súper sencillo. Hace unas semanas la prensa la abordó también saliendo de un lugar y usted hablaba de un comunicado oficial. Han pasado los días y todavía no se ha hecho ese comunicado. Han pasado los días y todavía no se ha hecho ese comunicado.